La ultrabomba Mario Lodi En su fábrica Patrón Palanca hacía bebidas con los residuos del petróleo. Pero nadie compraba esas bebidas, porque eran negras y hacían venir dolor de barriga. Entonces, inventó una linda publicidad para convencer a la gente. Una bebida de rey para la mamá, el papá y para vos. Y él se hizo rico, muy rico, casi como el rey. Los ricos son siempre amigos de los reyes y también Patrón Palanca se hizo amigo. Una noche fue a cenar a su castillo y le dijo, ¡Hagamos una gran guerra! Yo te construiré la ultrabomba y vos me darás cien ultramillones. Yo seré el más rico del mundo y vos el rey de toda la tierra. Bien, dijo el rey, pero ¿cómo hacemos para convencer a la gente que haga la guerra por nosotros? Me encargo yo, dijo Patrón Palanca. Se hizo jefe de la televisión e hizo un noticiero lindo, como la publicidad y todas las noches decía, ¡Es lindo combatir y morir por mí y por el rey! Y la gente creía en sus palabras mentirosas como bebía sus bebidas negras. Mientras tanto, Patrón Palanca, en su ultrafábrica nueva, construía la ultrabomba, los aviones, los tanques, los fusiles y todo lo que se necesitaba para hacer la gran guerra. Y le vendió todo al rey por cien ultramillones. El día de la guerra, la gente en la plaza miraba en las pantallas de TV al rey y al general Palanca. El general decía, ¡La guerra ha comenzado! Dentro de poco, verán al avión que desengancha la ultrabomba sobre el enemigo que no sabe nada. Nosotros somos los más fuertes y venceremos. ¡Viva yo y viva el rey! El avión había llegado sobre la ciudad más grande del mundo. El general ordenó, ¡Tira la ultrabomba! El piloto miró hacia abajo y vio a los chicos que jugaban. Y pensó, ¡Si desengancho, los mato! Y volaba, volaba sobre la ciudad que brillaba el sol y no obedecía. ¡Tira la ultrabomba sobre el enemigo! Gritó el rey enojado. El piloto volaba y decía, ¡Solo veo chicos y gente que trabaja! ¡El enemigo no lo veo! ¡El enemigo no está! El rey, el general, gritaron, ¡Son ellos el enemigo! ¡Desenganchá y destruílos! Pero el pueblo y los soldados gritaron todos juntos, ¡No! Gritaron tan fuerte que el piloto los escuchó. Entonces regresó, voló sobre el castillo y le dijo al rey, ¡La bomba te la tiro a vos! El rey y el general escaparon y desde ese día comenzó otra historia. En toda la tierra, una historia sin guerra. La ultrabomba de Mario Lodi La ultrabomba de Mario Lodi